Tino, frente a Barça, el equipo demostró una buena imagen. ¿Crees que eso es una inyección de confianza para este sábado? Bueno, creo que ya llevamos tres partidos consecutivos cambiando la línea de juego. Creo que estamos cada vez un poco mejor. Que evidentemente yo no me quedo con el partido solo del Barça, que tenemos que seguir esta progresión. Me gusta analizar un bloque de cinco o seis partidos para ver de verdad cuál es la imagen del equipo, hablando de imagen o cómo estamos en situación del juego. Y bueno, creo que, como digo, es el tercero. Vamos a esperar un par de partidos más para poder valorar con un poco más o con menos margen de error. Para nosotros fue importante jugar de cara al Barça, tener opciones de vencer el partido, ir igualado en el marcador, adelantarnos. Y bueno, quizás cuando más difícil se nos puso después del 2-1 y sobre todo después del 3-1, el equipo creo que reaccionó bien, que no perdió la cara al partido y siguió confiando en sus posibilidades. Y jugamos una situación de jugador portero creo que bastante positiva, bastante buena. Independientemente de los goles, movimos bien el balón y aparecieron los espacios, conectamos y para nosotros eso es fundamental. Luego acertamos en esa situación que en otras creo que era justo haber empatado en el 4 contra 4, pero a veces no se da esta situación y bueno, pues al final no hay mal que por bien no venga. Recibimos a Industria Santa Coloma, aquí en el Jorge Garbajosa. ¿Qué esperas de este encuentro? Bueno, creo que andamos con necesidad de puntos todos, pensando un poco en la Copa, en esa clasificación. Cada vez quedan menos jornadas, para nosotros es una situación difícil de llevar, no estamos acostumbrados, nos falta un poquito de templanza, un poco de calma. Ahora parece ser que la estamos encontrando y espero hacer un partido contra Santa Coloma en la progresión de lo que estamos haciendo, que el equipo no se salga de ese camino, que yo creo que es fundamental para estar más cerca de la victoria. ¿Y cómo crees que llegará el rival? Pues también muy necesitado. Creo que es una final ahora mismo, cada partido, por esa clasificación, para no descolgarnos del octavo lugar. y bueno, con confianza, porque vienen de vencer fuera de casa, lógicamente, y bueno, pues yo espero que a partir de ahí, bueno, intenten nosotros estemos a la altura en nuestra casa y que sea también definitivo.